Bueno, vamos a ver mi banda, ahí como comen. Ah, mi marido Carlos. Se van a llegar por las mujeres y las niñas. Creo que me tumban la banda. Lo de las mujeres, lo de las mujeres rojo. Le주 ya de la palabra. Le有人 lo de las mujeres, lo mantiene tan muy bien ahora. Es una fiesta deCAgebura Ejole. P ranca, fuente en bolsillo. Lo que suena la boca ya le chapucan. Pero hacemos la hora. ¡Gracias! ¡Que buen jefe! Voy a recortar de siempre a México ¡Gracias! 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 ¡La playa! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quiero nada más divertirme de cómo va la gente. Quiero cantar. Ya veniste también hermano. Estamos grabando películas también hermano. Llegó el hermano aquí en mi mesa. Bienvenido hermano. Bienvenido hermano. Vamos a ver el periódico. Chavos, muchachos.